Corpo Nariño dio a conocer las acciones que se implementarán en el sector de La Onda después de la afectación a un elefante marino en la costa pacífica del departamento. Una vez conocido los hechos sucedidos en el municipio de La Tola en torno al asesinato del elefante marino, Corpo Nariño ha iniciado los trabajos de coordinación con Fiscalía, con Policía y con Ejército para establecer los responsables de estos lamentables hechos, que desde luego condenamos desde todo punto de vista. Pero adicionalmente ya en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se hace un compromiso interinstitucional para trabajar en materia de educación ambiental, ya que los esfuerzos que se han desarrollado en los últimos años se enfocan básicamente en el tránsito de ballenas y otros mamíferos a través de nuestro corredor pacífico. Pero en este momento cuando tenemos variaciones tan importantes en materia de cambio climático que alteran las corrientes y los cursos de los diferentes especímenes de fauna marina, es importante reforzar este tipo de conocimientos, trabajar con las comunidades conocientes territoriales para que tengan claridad y estén preparados en aquellos momentos en los cuales pueden generarse este tipo de contactos. Nosotros condenamos de manera enfática este hecho, pero igualmente hacemos un compromiso con comunidad para trabajar en materia de educación ambiental. Las autoridades dieron a conocer el hecho en un informe nacional especializado. Hicieron un llamado a cuidar y preservar los ecosistemas, su fauna y la flora.